Esposo asesina a estilista dominicana en Salón de Belleza en Queens. La estilista dominicana de belleza Iris Rodríguez, de 35 años de edad, fue brutalmente asesinada ayer miércoles con más de 20 puñaladas por su esposo, quien irrumpió a las 7 de la noche en el Salón Spa Tu Estilo, en la avenida 37 y la calle 93 en Queens, mientras ella estaba trabajando. El asesino, que no fue identificado de inmediato por la policía, se abrazó al cadáver histérico, llorando y hablándole después de haberle quitado la vida, supuestamente por celos. El hombre intentó suicidarse, pero solo se hirió en un brazo, por lo que también fue llevado al hospital. Cruentas imágenes del video de seguridad en el interior del salón muestran el cuerpo de Iris en el piso en un charco de sangre, mientras el hombre está encima y abrazando a la muerta. Cuando los policías llegaron a la escena, tuvieron que mover al asesino a la fuerza y prácticamente arrastrarlo hacia afuera, para luego arrestarlo, dijeron compañeras del trabajo de la víctima que laboraron en el salón y clientes que fueron testigo del lumicidio. Conocidos de la pareja dijeron a medios locales que Rodríguez y su esposo se separaron en enero de este año, después de cuatro años de matrimonio, pero él se ponía celoso cuando la veía hablando con otros hombres. La oxisa tenía dos hijos. La policía detuvo al asesino de 39 años para los fines correspondientes a la ley.